Nos acaba de ocurrir la gran idea de meternos a la piscina a la piscina a la piscina si, 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 a la piscina piscina, no es piscina piscina, eso, piscina, muy bien esperando que no hayan truenos pero miren como está la piscina o relámpagos o lo que sea mira bueno mi gente, vamos a a quitarnos la ropa y meternos en boxe porque no tengo traje de baño estamos en boxe en boxe en boxe no, no vamos a ir en boxe pero en boxe y estamos en el gimnasio porque aquí justo al lado está la piscina entonces vamos a dejar la ropa aquí y nos vamos para allá vamos a salir y hay una tipa ahí hola no para de ahí nos acabamos de meter y vimos un rayo y nos salimos corriendo así que solo nos metimos para mojar los boxe porque no hicimos nada no hicimos nada y tú ya tú comenzaste se acabó porque ya estamos en el cuarto entonces ya no 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 hizo nada no hizo nada bueno ahorita sí nos vemos buenas noches nos queremos muesos bien muesos muesos Gracias.